Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la noche Tégé quac el nariz con el mar. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Votre viaje a lo Sud, es muy difícil. Fue oublie. Ah, no, 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 no. Si se hagan acá, se hagan acá, se me desiste en la gama. Non, no, 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 no. No, 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 no... No es la primera vez que décones, Milán. Obre los ojos. Si tu marias es alcohólico, ¿verdad? ¿Crees que un alcohólico podría operar 12 horas de la fila? Estamos libres, estamos contentos, no vamos a todo ganchar para un truco que no maestrías. Un truco. Yo no marco que me cague todo. ¿Para quién, el hombre fragile? ¿No le dices? ¿No le dices, no le dices, no le dices, no le dices? ¿No le dices, no le dices, no le dices, no le dices?